María Elena Martínez, chef, a mí me da muchísimo gusto tenerte el día de hoy conmigo. Es un privilegio poder platicar con una persona que ha aprendido a lo largo de su vida a canalizar la creatividad en una de las acciones humanas por excelencia que es comer. ¿Cómo estás? ¿Qué tal Eduardo? Un gusto estar aquí contigo. Gracias por la invitación. Para mí es un halago que estemos aquí juntos y sobre todo platicar de lo que es el arte de la cocina. La cocina, como tú bien lo mencionas, es una parte muy importante y ahora que tú lo dices, bueno, es una parte que el ser humano la necesita para vivir bien, la necesita, es un gusto, es motivo de reunión, es motivo de festejo y más en México. Cualquier regreso es bueno para armar una buena comida en México. Entonces, pues sí, la cocina parte muy, muy indispensable e importante dentro de las familias. Cuando yo pienso en cocina, tengo un muy buen amigo mío que también es chef, Emilio Lomas. Cuando yo pienso en cocina, pienso en dos, digamos, conceptos. Uno es el concepto de la alquimia, este juego de ingredientes bajo el proceso ya sea del enfriamiento o de la cocción o del paso del tiempo, por ejemplo, de una fermentación. Cuando marinamos un platillo, una carne, no sé, vegetales. Entonces, este concepto de la alquimia, de la transformación, me llama mucho la atención y creo que está implícito absolutamente en el arte de cocinar. Y el otro es el arte como tal de la creación misma. Es decir, así como te decía hace un momento, en las entrevistas a mí no me gusta tener un guión. Creo que en la cocina, a veces también, no tener una receta, tienes un canto. Porque te obliga, te forza a usar la imaginación y el pensar, si combino este sabor con este, ¿qué resultará? Y a lo mejor vas en tu día a día, caminando en la calle, en el cine, donde sea, platicando con la gente y se te ocurre un sabor, se te ocurre una combinación, una mezcla y llegas y lo haces y resulta que funcionaba o resulta que no. También tienes esa dosis experimental. Mira, aparte de esa magia que tú me mencionas, la cocina mexicana es una, es un tesoro, de verdad. Donde uno va desde presente con la cocina mexicana, bueno, siempre tendrá ese sabor de nosotros. Y bueno, esto que tú mencionas es una parte que a mí siempre me ha dejado una parte de sentimientos también. La cocina mezcla sentimientos, no solo mezcla los sabores o los olores. Tú, por ejemplo, si tienes la tía Juanita, que sabes perfecto que hace el mejor mole cada vez que vas a su casa. Desde que, yo te digo a ti, ¿te acuerdas de tu tía Juanita? O sea, tu mente se va inmediato y se va al sabor del mole. Claro, y se va al sabor del mole que preparaba la tía Juanita si ya se murió. O que prepara. O que prepara, sigue pensando, tú sigues pensando, etiquetas de esa persona. Y entonces un día llegas y te dicen, oye, Eduardo, vamos a ir a comer a la casa de la tía Juanita. Llegas con la tía Juanita y resulta que ese plato no lo hizo un día de hoy. O sea, siempre está así como, que me arrebataron. No puedes que me hayas invitado y no me hayas preparado ese mole que te gusta. Entonces, la cocina también etiqueta a la gente. La cocina te transporta, ¿no? Habrá personas que digan hoy, ¿cómo recuerdo la sopa de fideos que hacía mi mamá? A nadie le queda la sopa de fideos como lo hacía mi mamá. Entonces, vas a otro lado, al mejor restaurante, puedes probar 5.000 sopas de fideos. No es la verdad. No es. Entonces, la cocina te trae todas esas cosas, te remonta, te ubica, te etiqueta. Y muchas gentes, yo siempre cuando hablo de cocina, que tengo toda la vida en este asunto, les digo, deje siempre un platillo que te identifique, ¿no? Que uno que cada vez que va a la familia hago este panqué, o cada vez que invito a mis sobrinos hago tales galletas. Porque el día que tú no estés, esa parte va a quedar por ti para siempre, ¿no? Por toda la gente que quedó. Entonces, es una parte, te digo, muy importante de la vida de todo ser humano. Hoy se ha transformado la gastronomía con cosas nuevas. Y los platos ahora, como tú dices, uno piensa, si yo mezclo esto con esto, me va a dar un muy buen resultado. Y también hoy ha evolucionado también mucho la cocina en la cuestión de los montajes. Los montajes antes no existían. Es un arte. Es un arte. Es la comida más manoseana, dices. Porque de aquí a que suene la florecita y todo. Eso realmente antes no existía. Entonces, hoy, aparte de que nos califican en cuestión sabor, sazón, hoy la calificación de presentación es muy, muy importante. Es el emplatado, el montaje. Exactamente. Inclusive, el tipo de platillo va a determinar tal vez el tipo de vajilla, donde te van a servir ese platillo. No es lo mismo servir un asado en porcelana que servirlo en piedra o que servirlo en barro, inclusive. Fíjate que alguna vez platicaba yo con un amigo mío de Italia y me decía, cuando nos preguntan cuál es la mejor cocina, cuál es la mejor comida, pues esperan que la respuesta sea un restaurante italiano. Claro. Y no, ellos dicen, siempre la mejor comida es la mamá. Sí, es lo que es la mejor comida. Ahorita, ahorita me estabas contando lo de la tía Juanita. Es correcto. Y tiene esa, yo te quiero preguntar, ¿qué piensas de el, digamos, el acto de amor que significa cocinar? Porque una cosa es cocinar en un restaurante para trabajo comensales que nunca has visto y tarde, no lo has visto. Sí, ni siquiera los conoces. Y otra cosa es cocinar en tu casa para tus hijos, para tu esposo, para tu mamá. Sí, mira, yo muchas veces me pasa que en algunas ocasiones yo invito a alguien, ¿no? Y para mí realmente cocinar para alguien es un premio para mí, ¿no? Y luego me dicen, no, es que cómo vas a seguir trabajando, de por sí estás trabajando todo el tiempo y otra vez vienes y otra vez vas a trabajar. Entonces, realmente, cuando a uno le gusta la cocina, cuando tú cocinas para la gente que quieres, dicen que a los hombres se les conquista por esto, ¿no? Tal vez, tal vez. Entonces, bueno, a tu pareja, a tu familia, hacer todo eso es realmente un deleite para nosotros, las personas que estamos dentro de la cocina. O sea, como en alguna ocasión mi hija me comentaba y me decía, mamá, ¿cuánto tiempo te tardas en hacer los chiles en hogar? Y le decía, pues, pueden ser días. O sea, por un día haces una cosa, otro día haces otra. Dejas que la fruta, tomes tus jugos, sueltes tus azúcares y demás. Me dijo, y vienen todos y en 20 minutos ya se lo acabaron. Es real. Pero hay un disfrute, hay un deleite también en el proceso de preparado. Claro. Y hay un deleite también, a mí me encanta también cocinar, hay un deleite en la selección de los ingredientes. Por supuesto. Cuando tú estás imaginando, yo insisto en esta parte de no seguir una línea establecida de vez en cuando, inventar, digamos, improvisar en la cocina. Cuando sí te ocurre un sabor, piensas directamente de dónde consigo determinado vegetal, determinada fruta, determinada especia, determinado aderezo. Si no existe, lo hago. Y hay un proceso en esa selección de los ingredientes. Cuando tú vas, no sé, al mercado, cuando vas a una comunidad donde únicamente ahí se da determinado, determinada hortaliza, la eliges, la sientes, la hueles, el color. Y te estás imaginando ya esos ingredientes manufacturados artesanalmente para llevarlos al plato. Fíjate que, bueno, yo he tenido la oportunidad de ser juez en varios concursos de chiles en hogada. Y entonces, cuando uno empieza, porque a mí me interesó desde el proceso, desde dónde lo cosechan, cómo lo cortan y demás, todos los ingredientes que tiene un chile en hogada. Y bueno, es mucho trabajo, pero es un plato que nos identifica a los poblados. Pero nuevamente volvemos a lo que estábamos platicando, Eduardo. Los mejores chiles en hogada van a ser los de tu mamá y los de tu abuelita. Así vas a ir al mejor restaurante, al más caro, al que tú quieras. Cuando lo pruebas dices, no, este no es. Definitivamente no es. Entonces, ese es un plato que de verdad tenemos que presumirlo. Es un plato barroco que tiene que estar muy en alto para los poblanos, orgullosamente. Y volvemos a lo mismo, que también el plato del chile en hogada se debe de servir en un plato de taladera. Si no, no luce, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos mezclando nuestra vajilla barroca con nuestro plato. Con el platillo más barroco que existe en el planeta. Totalmente. Es una combinación de sabores dulces, salados, picosos, de texturas, ¿no? Es una chile. Cada fruta, la carne molida, el mismo chile, el capeado, la nogada, la granada, tiene una textura diferente. Cuando tú ideas una receta para tu restaurante, para tus establecimientos, ¿en qué piensas cuando estás, digamos, creando, no todavía con las manos, sino creando en la imaginación? Sí, mira, yo siempre estoy, la gran parte de mi vida dentro de la cocina la he vivido dentro de eventos. Entonces, hemos tenido eventos muy grandes, he cocinado para muchísimas personas, estuve dentro de un salón de eventos, y todo el mundo me decía, tú eres la cheta ejecutiva, ¿no? Y yo decía, sí, pero a mí me gusta estar adentro. A mí me gusta en el proceso, a mí me gusta ensuciarme, a mí me gusta sentir, hacer pan, por ejemplo, me encanta porque la textura de la masa nos quita mucho estrés, estar manejando las levaduras y demás nos quita mucho estrés. Claro. Pero más que nada siempre estoy pensando en qué comensales, qué tipo de comensales voy a tener. Es justo para ella. Nos tocó un evento, por ejemplo, de una armadora de aquí de Puebla, muy conocida, y bueno, pues cuando me dijeron el menú, yo dije, hostia, no soy muy experta en esto, pero lo puedo aprender. Entonces, empiezas a maquinar, empiezas a pensar en qué es lo que les va a agradar para ese evento. Claro. O cómo llega la novia con el novio para escoger el menú, llega la suena. ¿Y qué crees? Por ejemplo, que caiga la suena. Es una forma de que la señora no venga hoy, ¿no? Entonces, los eventos también es un momento muy importante para el novio, para la novia, para la familia en general, los que están más cerca, ¿no? De los novios, y es un evento muy especial porque ellos quieren dar lo mejor, el mejor plato, que todo el mundo salga contento. Entonces, los eventos también, que es a lo que mucho tiempo me he dedicado, tengo más de 20 años en eventos, siempre es estresante porque quieres que todo salga perfecto. Y no es lo mismo cocinar en tu casa 5 letras de sopa que hacer una sopa para 500 personas. Claro. Entonces, la sazón es diferente, el envuelto es diferente, la cocción es diferente. Y siempre tratas de que ese día sea tan especial para una pareja, tan especial, un momento tan hermoso para ellos, que no puedes, no tienes un límite de error porque si te equivocas, puedes estropear todo el preparativo de la boda. Sí, que todo tiene sentido, ¿no? La fiesta, el vestido... Y lo primero que te van a decir es que la comida estuvo horrible o la comida estuvo buenísima. Y al revés también, ajá. Y al revés. Entonces, realmente cuando yo trabajo en eventos y hacemos un equipo, mis chicos y yo, es estresante porque todo tiene que salir perfecto y no es como cocinar, pues a lo mejor 3, 4 porciones de salmón en un evento, que cocinar 500, ¿no? Que se nos puede pasar el horno, que pasa que se te acaba el gas, o sea, falta un mesero, faltan más meseros, falta gente en la cocina, hay que sacar. De repente, me acuerdo muy bien de una vez que íbamos a hacer un evento, una boda para 500 personas y a la persona que nos hacía proveedor de verduras, te digo, me traes tres manojos de espinacas, pero bueno, manojo de espinacas para la ciudad de abajo. Tú estás pensando él, claro, claro, claro. Y me lleva tres. Esos de diez pesos. Y así cuando ves las espinacas y dices, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy? Y solucionan. Lo tienes que solucionar en ese momento. Entonces, es mucha creatividad, mucho estrés, mucha adrenalina. Es improvisación. Y yo platicaba hace muy poco con el pianista Abel Quiroz. Y decía, en la improvisación tienes que tener un bagaje previo amplísimo. Improvisar no significa inventar a ver qué cayó, a ver qué salió, sino es de todo lo que sé, de toda mi experiencia, voy a utilizarla como herramientas, como armas para resolver un problema en el momento que se me presenta. Exacto. Y en la cocina también pasa y creo que pasa todo. Hay que solucionar, hay que solucionar. O sea, no te puedes quedar en un evento paralizado y decir, pues, no puedo. No sé, no puedo. Ya no puedo. ¿Por qué? Pasa que, por ejemplo, llega la mamá y la novia, ¿no? Oye, María Elena, ¿qué pasó? Esto está mal, ¿no? Y si tú no le pones una solución en ese instante, todo empieza, se hace como una cadena, ¿no? Porque ya la señora está en molesta, entonces ya va a empezar a ver que esto no le gustó, esto no le gustó, esto no... Y entonces dices, no, a ver, señora, vamos a solucionarlo, no se preocupe, en un momento esto está más que listo, ¿no? Claro. Entonces, sacas costales de papa, la carne, por... O sea, imagínate, tenemos 250 gramos más o menos por persona. Eso. Cuando te dicen, voy a tener un evento de 200 personas y ves el canto de carne, dices, Dios mío, mira, ¿qué es esto? Claro. Es un estrés, es muy bonito y de verdad mi respeto para todas las personas que trabajamos en esto porque la adrenalina es impresionante. En este proceso del preparado, de la imaginación del platillo después del preparado, seguramente conforme han pasado los años, me comentas que ya son más de dos décadas de estar en este ambiente. Pues empezaron tres años. Exacto. Hay, bueno, ha habido una evolución también en la forma de comer. Sí, claro. En los ingredientes. Sí, claro. Actualmente hay muchísimos ingredientes empaquetados. Sí. Hay mucha comida prácticamente prefabricada. Hay especias también que antes no llegaban a México. Claro, no, no, no encontrabas muchas cosas. Y también hay modas, hay modas para comer. Ahora, la moda vegana, la moda de la comida orgánica. Sí, lo probó. Entonces, ¿cómo has incorporado estas novedades culinarias? Mira, también ha sido la intolerancia a la lactosa. Al gluten. Ahora queremos café sin dafeína, pan sin gluten, leche sin lactosa, carne sin carne o como. Yo el otro día le estaba platicando porque también tengo cafeterías y un día llegó y una persona y me dijo, es que, ¿cuántas leches tiene usted que tener en la cafetería? Y le dije, bueno, es que esto es muy chistoso. Y le dije, porque antes solamente había leche entera y nos las traían de chipilo, el guapísimo chipileño con sus botes y no había más. Y no había vacas de lactosa. O sea, era vaca roja. Ahora te salen con que la leche de coco, la leche de amendoza, la leche de arroz, la leche de amaranto. La leche de soya. Uf. Y antes no había intolerancia a la lactosa, no había intolerancia al gluten, no había intolerancia a nada, ¿no? Esto ha sido un proceso químico que le dan a las leches, que no es posible. Ahorita, todas las personas que nos vean y se acuerden, pues todos servían a la leche en la casa. Llegaba el guapo chipileño, la poníamos en la cacerola, la poníamos a hervir y ya estábamos ahí. Entonces hervía a 20 minutos, me acuerdo, perfecto, se apagaba y la grasa se levantaba. La nata, luego el pancito con la sujita. Un pancito de nata, ¿no? Y bueno, si tú dejabas esa leche en época de calor, al otro día por la mañana tu leche se había cortado. No resistía. No pudo. ¿Sabes cuánto tiempo tiene de calucidad ahorita un bote de leche? Uf. Uf. Y no tiene refrigeración. Y si tú abres el botón, no tiene ni siquiera ahorita que bote algún gas o que tenga algún... Que esté al vasilio. No tiene nada. Es una simple caja con un tapón de plástico y tiene calucidad para 3-4 meses y están en una naquil. ¿Qué no se le pregunto? Y yo le pregunto, ¿qué tiene? Sí, mejor no te preguntes. Mejor no me pregunto. ¿Alguna vez tomé una manzana de un supermercado? Se me olvidó. Se me olvidó el refrigerador. Pasaron como un mes y la vi intacta. Entonces, me dio curiosidad y yo la voy a dejar ahí. La dije 6 meses y adrede. Intacta. Sí. Deja de comprar las frutas en el supermercado. Porque no sabemos qué son. ¿Qué son? Tú lidias con los productos químicos, lidias con los transgénicos, con las modas y todo esto va forzando también tu mente, tu creatividad, tu imaginación a adaptarte a lo que las nuevas generaciones van exigiendo, van pidiendo. Yo te quiero agradecer profundamente por estos minutos de charlas. Nos vamos rapidísimo. Sí, ya sé. Tenemos que platicar después de los chiles en ovada. Hay que dedicar un programa exclusivamente a los chiles en ovada porque definitivamente son un platillo espectacular y sobre todo hay que hablar de las variedades, hay que hablar de los, digamos, los puntos enraizados en la tradición, lo que debe de llevar un chile en ovada, lo que no debe de llevar. Algunas veces por ahí vi un chile en ovada con jamón, en un libro, no tuve la gracia de probarlos, pero qué debe, qué no debe de llevar, la historia y luego las variantes. A mí la cocina se me hace muy parecida a las especies biológicas. Surgen y después hacen una especie de radiación, de expansión, de evolución, de deriva génica a lo largo y ancho del planeta. Te agrego de agradecer por estos minutos. Me alegro de estar contigo. Damos una idea para finalizar, para cerrar esta. Pues mira, realmente lo que sí les aconseja a todas las amas de casa, a todas las personas que están, que hoy en día nada en la cocina se tira, todo se transforma. Chequen sus refrigeradores, abran, no desperdicien, porque seguramente dentro de tu refrigerador hay algo que se puede crear. Y que le echen tu actividad. Exacto. Que le echen mi imaginación. En mi cocina nada se tira, todo se transforma. Y eso exige estar pensando cómo hacerlo. Así es. Muchísimas gracias. Un gusto estar contigo. Que estés muy duro. Gracias. A ti. Gracias. 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 Gracias.